Son los rostros menos conocidos de algunas de las canciones más famosas del mundo. Los compositores, aquellos que con papel y pluma hacen eco de las emociones humanas y lo hacen con ritmos y letras que nos tocan el corazón. Por eso, a partir de hoy, hay un lugar donde los mejores de la música latina serán reconocidos y dado su lugar en la historia, gracias a los esfuerzos de dos de los grandes, Desmond Child y Rudy Pérez. Amigos, colegas, compadres, artistas, algunos de los personajes más reconocidos de la música latina se dieron cita este lunes, anunciando los seis cantautores hispanos que serán reconocidos e incorporados a recientemente creado pabellón de la fama de compositores latinos. Es increíble, para mí, yo no lo puedo creer, te lo juro, estoy todavía no nadado, estoy como en un sueño que no me despierto. Realmente, que esto sea hoy un hecho, ha costado 16 años de mi esfuerzo y de mi parte y de Desmond's, realmente es algo que es un día de gloria, es un día de celebración. La idea detrás del pabellón de la fama latina es preservar el legado de los genios de la música hispana. Es un premio y un honor internacional. Este pabellón es un pabellón que incluye a toda Latinoamérica. Los primeros elegidos para el honor son Manuel Alejandro, de España, José Ángel Espinosa, conocido como Ferrusquilla, de México, el puertorriqueño José Feliciano, Julio Iglesias, también de España, el mexicano Armando Manzanero y la cubana Concha Valdés Miranda. Ella es una grande que lleva muchos años y no sabes el placer que me dio cuando vi que la membresía había votado por ella. Obviamente, Julio es como mi padre musical, porque yo estoy en esta carrera gracias a Julio Iglesias y a mi mentor, al gran José Feliciano, que sin él yo no hubiera tenido una carrera porque él me dio mi primera oportunidad. Y bueno, y Manuel Alejandro, que te puedo decir, Armando Manzanero, son gigantes. Natalia Jiménez, ex vocalista del grupo español La Quinta Estación, también se ha destacado últimamente por sus trabajos como solista. Jiménez es la primera en ser escogida para recibir el premio La Musa Elena Casals, entregado a una destacada compositora joven. Yo he estado componiendo canciones para La Quinta Estación desde hace 10 años y pues la gente no lo sabía, porque soy mujer y no lo esperan, pero bueno, la verdad que estoy súper contenta. El pabellón de la fama de compositores latinos está compuesto por un comité ejecutivo formado por productores, compositores, músicos y artistas a cargo de seleccionar cada año a los mejores compositores de toda la región de habla hispana y portuguesa. Nuestros compositores han trascendido barreras, han roto barreras de idioma, han roto barreras de nacionalidad. Las canciones en español se han grabado en diversos idiomas. La primera ceremonia de premiación para el pabellón de la fama de compositores se llevará a cabo el 23 de abril en Miami Beach y contará con la animación del reconocido actor y comediante John Leguizamo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!